Buenas noches Quiero que todo el mundo sepa, quiero que todo el fucking mundo sepa Y la gente seria, rumbe a las 3 de la mañana Chau Estás como Dorito y Coca-Cola Estás divinísima, estás riquísima Por chuparse los dedos Eres como Dorito y Coca-Cola Estás riquísima, estás buenísima Por chuparse los dedos Estás tan rica, estás tan rica Que si fuese helado, fuese de chocolate Estás bien rica, tú estás buenísima Y es que si fuese helado, fuese de chocolate De chocolate De chocolate Dorito picante Moldeme flaco, ven pa' que te desacaste Si me tocaste, te quemaste Y si me pruebas, te enganchaste Te dejo anotado como un bate Ah, échale brugal a la Coca-Cola Si me pongo bella, que es culpa de la rola Venga, acompáñame que ando sola Si me veo así de rica, imagina mi popola Estás tan rica, ey Estás tan rica Que si fuese helado, fuese de chocolate Está bien rica, tú estás buenísima Que si fuese helado, fuese de chocolate Ven que te derrito el helado Bailándote de lejos, te lo paro Imagina si te meto pa' mi cuarto Te me encaraman cuera Y flaco, te va a dar un infarto Ven que te derrito el helado Bailándote de lejos, te lo paro Imagina si te meto pa' mi cuarto Te me encaraman cuera Y flaco, te va a dar un infarto Estás tan rica, ey Estás tan rica Que si fuese helado, fuese de chocolate Está bien rica Oh, tú estás buenísima Que si fuese helado, fuese de Papola